¡Vamos a la grama! ¡Ven, dale, va! Sí, señor. El gaucho Benítez empezó a estudiar en la escuela nocturna. Y los tenía todos locos. A los demás gauchos iba a la pulpería y los verdugueaba. Ustedes son unos ignorantes, brutos, salamines, perandrunes, que no son cultos como yo. Y al gaucho José lo agarró de punto. El gaucho José estaba con su copita de coñá. Vos sos un animal, bruto, porque no vas a la escuela nocturna. A ver, decime, ¿quién fue San Martín? No sé. Fue el padre de la patria, Gil de Goma. Eso te pasa porque no vas a la nocturna. ¿Y quién fue Sarmiento? No sé. Fue el maestro de la patria, Gil. Salame, papanate, eso te pasa porque no vas a la nocturna. ¿Y quién fue Belgrano? Copita. No sé. Ve, fue el creador de la bandera argentina. Animal, papanata, salabín. Eso te pasa porque no vas a la nocturna. Y dejó la copita, José. Y le dice, ahora te voy a hacer una pregunta yo. ¿Vos sabés quién fue Luis Jiménez? No sé, le dice el otro. ¿Qué me importa? El que se acuesta toda la noche con tu mujer. Eso te pasa por ir a la nocturna, Gil. No sé, le dice el otro. Gracias por ver el video.